¿Qué es la Tarea de la Misión de Dios? Queremos equipar a la Iglesia para el desarrollo de la misión, sin usurpar su lugar, sin intentar reemplazarla. Creemos firmemente que la Biblia pertenece a todas las iglesias, sin distingo de confesión o denominación. Creemos que la traducción bíblica es clave para que la palabra de Dios sea entendible y esté accesible para todos y todas. Y creemos, final y firmemente, que la Biblia tiene las respuestas para todos los problemas de la humanidad.